¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en una emisión especial de Domingol en vivo a través de la pantalla de Tice Sports. Esta es la imagen que nos ofrece el Estadio José María Minela de Mar del Plata, sí, con público de Aldocibi, con público neutral, imaginamos, de Boca. Y en un ratito nada más, en menos de 15 minutos, van a estar jugando el equipo de Martín Palermo, que hoy además es su cumpleaños, va a estar jugando el Tiburón, va a estar jugando Aldocibi, frente a Boca, un Boca que tiene que seguir ganando para no perder la pisada, obviamente, de las Copas Internacionales, aunque parece, parece, a priori, que River ya le queda lejos y que River empieza a cabalgar en búsqueda del campeonato. Acá estamos nosotros, en un ratito de Milano Lentini, con toda la información del fútbol argentino, del fútbol internacional, pero claro, va a relatar el señor, mi amigo, Juan Pablo Marrón. ¿Cómo te va, Pablo? Un placer enorme de saludarte, como siempre, en cada cita que tenemos de Domingol, con estos dos minutos que han pasado a las 21, en un partido muy atractivo, porque la verdad que tiene un montón de condimentos. Martín Palermo, de un lado, Aldocibi, que ha levantado un poco, quizás sea una buena medida para este Boca, que tiene muchas ausencias en relación a convocatorias, que viene ajustado en lo físico, por su participación en Copa Argentina, exigente frente al bicho de la paternal, con un viaje en el medio, como es a la provincia de Mendoza, y con la necesidad de sumar en el plano de Liga, para tener frentes abiertos, para poder clasificarse a las Libertadores del próximo año. Si te parece, en esta presentación, lo saludamos primero al conjunto local, al señor Braulio García. ¿Está Braulio? Y la verdad que cuando lo encontramos a Braulio, es fantástico, porque es un hombre tan dinámico, es un hombre tan expeditivo, bueno, sabe bailar, sabe informar, que eso es lo importante. No solamente maneja todo lo que va a la costa atlántica, sino que maneja la información del tiburón, la información de Aldocibi, así que directamente vamos con Braulio. Un placer saludarte, querido Braulio, en esta previa de Domingol. Qué placer saludarte, Juan Pablo, a Pablo también, bueno, estar en esta previa de Aldocibi. Mientras pasan los no socios por atrás, ya se los va a contar Tato, los no socios que son hinchas de boca, aquí por detrás nuestro, hay que hablar un poquitito de este Aldocibi, que tenía una duda hasta hace un ratito nada más, era la de los discos Gino en la mitad de la cancha, finalmente va a jugar el Gato Lodico, por lo que el equipo de Aldocibi, en un sistema táctico que es flexible, pero que en teoría va a arrancar siendo como viene siendo la costumbre en los últimos partidos, un 4-2-3-1, va a tener a Debeki en el arco, Lucero, Colochini que juega por el desgarro de López Quintana, Marcos Mierz y Román Villalba en la defensa, Cerro retorna al equipo después de un desgarro para hacer el doble 5 con Maciel, Braida va a jugar en la derecha, Lodico con su presencia en la cancha un poco más suelto, Auche y Cauterucho va a hacer la formación para afrontar hoy el partido de las 21-15 frente a Boca aquí en el Minela. Maraulio, querido, fue apurado usted ya con la formación directamente, pero nosotros queremos preguntarle un poco por esto que decías recién, contanos algo de la gente, contanos algo de esto de los espectadores neutrales, si querés, a pesar de que algo dijiste recién al pasar. Bueno, yo les digo que la tribuna de no socios que habilitó al Locibi, toda la parte norte, usted que conoce el estadio, toda la parte norte, la parte techada, va a estar ocupada por hinchas de Boca. Hinchas de Boca que no pueden venir identificados, obviamente hay una advertencia, no están habilitados los visitantes en el fútbol argentino, pero toda esa parte del estadio va a estar habilitada para hinchas de Boca. Y en otro lado, en la sur, donde va a estar el público del Locibi, también se vendieron algunas entradas, que también compraron algunos hinchas de Boca, así que va a haber muchos hinchas de Boca sin estar identificados esta noche en el Minela, obviamente. Ahora, por lo bajo, cuando vos te cruzás con los hinchas, ¿te admiten algunos que son de Boca por ahí detrás tuyo? Sí, sí, es más, los que pasan por acá atrás, es impresionante, bueno, ustedes lo pueden notar, pasan gritando por Boca, pasan obviamente festejando, están en la cancha, y adentro del estadio, también hemos visto que los hinchas se pueden acantar, obviamente no están con la camiseta, no pueden estar con bandera, no pueden estar identificados, pero adentro es incontrolable que puedan cantar por Boca como lo hacen acá llegando al estadio. Perfecto. Bueno, más allá del contexto que es muy interesante, lo que estás narrando en relación a los neutrales, entre comillas, yo te quiero preguntar brevemente, en relación a este equipo, cómo ha cambiado, ¿no? Porque se tuvo que adaptar a otras circunstancias, me encanta el arquero, José Debecky creo que tuvo un torneo bárbaro, pero después hubo que adaptarse a lo que manifiesta una nueva corriente, como la de Martín Palermo, en relación a lo que ofrecía el equipo de Gago, no sé si al plantel le costó poco o mucho esta adaptación, por los resultados parece que poco, y por lo que hemos visto hasta el momento. A ver, la realidad es que cambiaron la forma claramente, como decía Juan Pablo, con Palermo, el equipo trata de privilegiar el orden, la agresividad en el buen sentido, el cuidar el cero en el arco propio, cambió toda la defensa, hoy no tiene López Quintana, pero lo primero que hizo Palermo fue cambiar la defensa completa, donde alocibe tenía muchos problemas, y es un equipo que claramente primero se fija en lo que hace de mitad de cancha hacia atrás, y después si puede hacer algo, de mitad de cancha hacia adelante. En ese contexto, ha ligado bastante en estos partidos y en este ciclo de Palermo, y ha sumado por ahí más de lo que merecía. Bueno, vamos a hacer una cosa, Braulio, vamos a repetir despacito para ver si puedo poner la placa. El once inicial hoy de Aldo Civi con Palermo en el banco, para pegar el golpe y ganar la boca, ¿por qué no? Por supuesto, el arquero va a ser José Debecky, que lleva la número 25, Rufino Lucero, el exjuvenil de San Lorenzo, con la número 4 en el lateral derecho, Colochini va a llevar la número 6, va a ser uno de los zagueros, Marcos Miertz con la 19, el otro, en el lateral izquierdo con la 28, Fernando Román Villalba. En la mitad de la cancha, el 18 para Pancho Cerro que retorna, 33 para Francisco Maciel, después van a estar jugando un poco más adelante, más volcado hacia la derecha con la 20, Malcom Braida, Gastón Lórico con la 24, un poco más suelto, Auche más volcado hacia la izquierda con la 15, y como referencia de ataque con la 77, Martín Cauteruccio. Impecable, mientras nosotros vemos cada vez más público en la platea de enfrente, la verdad, sacando el sector donde dividen justamente a las parcialidades, a los locales con los neutrales, a pesar de que los neutrales están claramente identificados, seguramente a pesar de que no tienen colores con boca, hay mucho público en el José María Milena, en la hermosa Mar del Plata, y claro, en un ratito vamos a estar viendo este muy buen partido, pero claro, antes, Emiliano Lentini tiene información para todos. Emi querido, ¿cómo va? El saludo a Pablo González, el saludo a Juan Pablo Marrón, y el gol de Independiente Regalio de Mendoza, que llega de Mendoza al minuto. La lepra se pone en ventaja frente a Braunda Drogué, esta es la definición tremenda y apasionante de la zona B, de la primera nacional, el gol de Matías Quiroga, gana 1 a 0 el leproso el equipo de Gabriel Gómez, que con este resultado, después del triunfo de Ferro, hace un rato, frente a Santa Marina de Tandil, ahora tiene 53 puntos, Ferro 54, el líder de Barraca 55, todo esto se define el próximo lunes, cuando se esté definiendo el primero de la zona A, el primero de la zona B, y quiénes van a jugar la final por el primer ascenso. Emi querido, antes de pasar por Tato Aquilera, ¿por qué no repasamos los dos partidos del torneo de primera acción que se jugaron hace un rato nada más? Ganó Newells, temprano 1 a 0 frente a Unión, el gol de Pablo Pérez, empataron Huracán y Argentinos, terminó hace un ratito en Parque Patricios, gol de Quique Estriverio para el club, para empatarlo, Florentín, había marcado para el bicho. El señor Leandro Aguilera, ya me imagino que debe estar cerca del público de Boca, es un tipo muy popular, hoy a las 4 de la tarde se aventuraba y daba el once inicial, ojalá que no haya cambios, Tato Querido, ¿cómo te va? Buenas noches. Pablo, Juan Pablo y Emiliano, estoy en este sector donde los hinchas de Boca, neutrales, no socios, como quieran llamar, están ingresando. Observen detrás mío la cantidad de público que está para ser por los policías con el cachéu que es el final. Fíjense, en este lugar es el último cachéu que tienen para entrar. El que venga con algo de Boca se lo tiene que sacar, lo tiene que dejar en algún lugar para poder ingresar. Y quedan, me dicen, muchos hinchas por esta calle que te da el acceso tanto a la platea descubierta como a la popular visitante, donde van a estar los hinchas de Boca esperando por este duelo. El once inicial está confirmado, son cuatro cambios con respecto a aquellos que enfrentaron a los argentinos por la Copa Argentina, clasificando después de la victoria a la final de esa competencia nacional. En el final ingresan Mancuso, López, Montes y Cardona por al víncula Zambrano en la mitad de la cancha Medina y arriba sale Pavón respectivamente. El once inicial es Rossi, Mancuso, López, Izquierdos y Fabra. Montes, Campuzano, Albedra, Cardona, Villa y Vázquez. Los hinchas de Boca, miren, corriendo en la última parte para poder avanzar. ¡Boca! Es el sector asignado para los socios y neutrales. Bueno, está conformado los hinchados, sí, que se encuentran con Tato porque dicen otra cosa. Pero bueno, así es el fútbol argentino con neutrales que claramente son hinchas de Boca. ¿Cuántos hinchas imaginas que va a haber hoy el CNS ahí? 10.000. Aunque no tenga remera, está todo. Se agotaron las localidades para los no socios, para los neutrales, para los hinchas de Boca, son 10.000. Los que compraron esta localidad para ingresar por este lugar, tanto a la descubierta como a la popular porque la cubierta está clausurada. Ok. A ver, ya antes de pasar por la cabina para escuchar y empezar a palpitar el relato, Juan Pablo Marrón, te pregunto. Son 10 las bajas de Boca pensando en los lesionados y en los convocados, ¿no? Sí, no puede contar el técnico con los seleccionados que son Advíncula, Zambrano, Medina, Ceballos y Priasco que está con Armenia, tampoco con los lesionados. ¿Mucha gente queda? Sí, todavía la gente. Bueno, está por empezar el partido, hay mucha gente todavía. Gracias. Una vergüenza de la policía, tanto cinco cuadras de fila, a dos por hora viene, loco. Gracias por decirlo, gracias. Y también los lesionados, que son Marcos Rojo, Juan Ramírez, Nicolás Orsini, Marcelo Wegan y Agustino Bando. Son los cinco lesionados, además los cinco seleccionados, en total son 10. Baja que tiene Sebastián Bataglia para este partido. Mientras vemos a nosotros, es una imagen que nos lleva a ver el abrazo entre Bataglia y Martín Palermo, compañero de mucha batalla, compañero de muchos años, muy buena onda ahí, entre los dos entrenadores. Muy bien, campeones de todos. Campeones de todos, totalmente. Campeones de todos. Tal cual. Martín Palermo tiene cuatro. Ayer cumplió años Palermo, 48, yo iba a Taclia, 41. Sí, señor. Cumpleaños para ambos. Y la salida de los equipos, tanto que hay algo más por ahí. Por ahora nada más, quedó fuera el banco de suplentes Vega. El resto, entre juveniles y hombres de experiencia, estarán sentados al lado de Eduardo Salvo. Fíjense cómo corre la gente. Miren esto, ¿eh? Quédense acá con esta imagen, porque fíjense la gente cómo corre, desesperada para poder ingresar y poder ver el partido que arranca en cualquier momento. Bueno, muy bien, Tato. Gracias como siempre por estar en el lugar de los hechos y contarnos toda la información al detalle. Aparece Boca en la...